Limo, sin maravón me mostré en el año de julio y yo ya es deca-pente. y que la primera vez que hemos escuchado con el Fílón de Hári hablamos de que estamos muy especializados y seguimos el 4 de julio, una semana antes de la divulgación y he dicho que no debería de superar los 60% para ver que el mundo, o sea, la liganía que llegue a nosotros y no pareja. Y, por supuesto, el lado se habló. Y el alemán, el lado se ayudó. Incluso la democracia que se llevó todas las exámenes de la Alemania, y la democracia de los Schultz, Juncker, etc. Por lo tanto, Hablamos de la primera vez que empezamos a hablar sobre el tema de la EU, una clicka de viajar, hablábamos sobre los terroristas, el Paaroufakis dijo que cuando lo hicimos de nuevo, salió a los diputados de la economía de Estados Unidos, fuera del Eurogroup. Y dijo el Paaroufakis, que dice que hablaba de grandes acciones que las he comentado de los grupos y le dijo que era lo que sí tiene que hacer las jornadas de las normas y entonces Dyson Blum habló en el Andrew y spoke por 4 o 5 lejos con el negocio y le dije que el Euron Group es algo 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 que es algo es algo que es algo. Entonces, no hay algo, porque estábamos. Y nosotros deslizamos que el Euron Group, el que se refiere los datos de los 100 millones de animales es un átipo organo, hablamos de exoficiencia. Esta es la EU. La EU no es una cosa, hay muchas cosas. Hay varias medidas para que no se quede. Pero en la política de las cosas, cuáles son nuestras vidas, las decisiones. Los hombres que no se queden, no se queden, incluso Juncker, que no se queden. Y, por lo tanto, se queden los estudios de la EU, y, por lo tanto, los niños se queden. Uno se queden en el primer en el Ejecutivo, otro se queden en el Ejecutivo. Son las las autoridades que tenemos, especialmente en el Ejecutivo, es una... es un gran... 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 hay un gran... un gran... como una mujer... tiene poder... con la masa... para que sea... es un gran... y, en la fin... Hijo un mnemónio, que es un parásangas que es el mejor que los demás, ¿por qué? Porque es una piscina de créditos del ESM, de Europa de Estado de Estado de Estado. En mi blog, ya que en 2012, se escribieron el ESM. El ESM es un organizador, que es un organizador, que es elegido por los hombres que se organizan. ¿Quiénes se organizan? No hay tiempo de trapezo. Como el Mondi, el Mario Mondi era dos próximos hijos de Italia. Estaba con el Papadimo y se nació a ese mundo. Lucas Papadimo ha dicho el Mario Mondi, trapeziles. Por eso ahora, no sé si hay alguna idea, es un poco pragmático o no. El Mario entra aquí y viene al próerdo, para que se encuentre con la trapezas y a los dos los coches. Lucas Papadimos ha dicho que el Padre es el próerdo, para que se encuentre con la trapezas. y el dirigente de la Trabaja de Estados Unidos, el Colt Massach. El Mario Monti, el Trabaja de Estados Unidos, el Colt Massach y el Papadimos, y el Papadimos, junto con el Monti, se reivindicaron a la Italia y a la Trabaja de Estados Unidos. Antisintagmaticamente, al menos que el Papadimos lo sé, lo sé, lo acabo de la análisis. Entonces, ¿quién se reivindicó estos dos... Unos diputados, por ejemplo, por ejemplo, en la Comunidad de la Comunidad de Estados Unidos, que se reivindicaron con el propósito de Estados Unidos, que hay una vacuna de acumulación mundial de Estados Unidos de Estados Unidos. Cada nuestro país más presente notizó el tema. , mas debería ser el actúe deaguao el telheida global explosives de Estados Unidos, o que tiene集ullentes derecho a tener вместе con el exigencia el barrio de Estados Unidos. Elivoibles Manuel Imp accelerateable la Ig Sed graveyardate. Quién es? A la gente se reivindicado. En 1930, el ounce militer visto el país, de la República deoplasia, y de la República deoplasia. Estaba en un ejemplo, aunque creo que 9,9% se se ab participa. El antiguador de la República de la República es el ETA. No, el ETA. Que tiene la habilidad de la República de la República. Para tratarlo de la democracia. Sin embargo, en el 7, el 9 puede ser un conjunto. En el año 2009, puede que se le diera 2 millones de dólares. En los 7 días, si se le puso una mezcla, por ejemplo, el Cipro, el Lago, por ejemplo, no, por ejemplo, puede que se le diera una vez. Si no le diera una vez, el Estado de la Comisión de la Comisión de los Estados Unidos se le diera a su disposición de la Comisión de la Comisión. El año 2013, en el septiembre, en el blog de la Comisión de la Comisión, La TROIC ha solicitado la grabación de la democracia de la democracia. ¿Por qué? Por el domicilio. También, la visión de la aeronía, los pectéraleos. Las Ola pueden ser sumociologicas, pero no son sumociologicas. Esta vez, el ESM se elegirá la Cipro y la Elyas. 50 millones de millones de dólares para que se producen idios de la población. Ellos ya se volaron a la nischa. Pru lo que hubieran inicia. Estuvimos tantos días y más. Hay historias, el Agatian, en muy largo su artículo. Quiero que es lo que se pone lo que una de los debajo del capitalismo tal vez lo conocemos. El famoso santo de este tipo de nuevo... NUYORK TIMES... en tanto, en más de lo anglófono, pero también en el germano. Ellos no esperaban que se pueda funcionar como se funcionara. Y, además, se estirizaban el Estado de la República. Ellos no esperaban. En el Twitter, donde tengo muchos, en el caso de los democógrafos, en el caso de los democógrafos, yo creo que es muy importante que se entiende en la situación, porque se entiende por qué se trata. En el caso de los democógrafos, me parece que 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 el democógrafo se entiende me parece que me parece que más allá de los democógrafos y es un democógrafo que es un democógrafo que se entiende en el que se entiende y es un documentario de lo que se entiende en España el Kruikman, por ejemplo, un economista americano, se estén, los democógrafos, dicen que se entiende, de euros, etc. Un Stinglis era el mismo economista. Kruikman, desde el mundo, se entiende, se entiende, que no se entiende, no me dice que no me pongo que no me pongo que no me pongo que no me pongo en Grex y no me pongo que no me pongo a ver. Es un gran problema, solo quiero que soy pléjera en la hipópsis tu, y que quieren hacer una escuela. Pero no, todo lo que he dicho es todo. Lo que habéis visto es la democracia, Emos, ¿cómo se llama el espíritu? Está en el cráter de ningún tipo, como en Cípros o en la Oficialidad. O sea, ¿qué estamos? Estamos en el espíritu, estamos en la esclave. Pero quiero decirte que no es nada más simbólico. Estamos en el espíritu, no tenemos ningún apólico que no hay ni siquiera en la vida. Estamos en el espíritu, no hay ni siquiera, no hay nadie. Lecesitamos con el espíritu, con la vida, para poder hacerse la vida, para poder hacerse la vida, para poder hacerse el espíritu, ¿qué? No tenemos ningún poder en la vida. No tenemos ningún rol en la vida en nuestra vida. Y observo que en el caso de 61,3% de 3.600.000 de Helleles, los empecé a los Gálathos y a los Hristo. Nosotros no nos preguntaron, ¿qué? ¿Cómo llegamos a la hipótesis? Es una síntesis de ti mismo. Primero, he pensado que el impacto de la política de la gente está en el grupo. La gente está haciendo algo, no lo he explicado. Estamos a la parte de la parte superior, estamos a la parte superior. Y no nos preguntamos nada, no tenemos nada, Esta es la primera vez que tenemos, tenemos un sistema de arreglado, y, precisamente, con toda la práctica de la política que tenemos, como Rosa Parks, por ejemplo, con Martín Luther King, que tenemos otra práctica, una práctica es un modo, ni si no, le ponemos a ti a la vida, para que se escuchan, y si se escuchan, si no hay algún barrio en la fuga. Y llegamos a la hipótesis. La hipótesis es en la finalidad. El 8 de octubre es para las agotaciones. Entonces, voy a acceder a mi vida para la explicación de todo esto. Y por eso, en el camino, tengo algunas bibliotecas que voy a leer. Es una biblioteca que escribí. Y, por favor, mi amor, mi amor, mi amor, mi Eirena Isabel, quien es en la política, mecanismo, 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 mecanismo con el señor Giorgio Contogiorgi. Y escribí el libro La democracia como la libertad. Es un libro muy bueno. El señor Contogiorgi es un profesor que era un profesor de la Universidad. del PANTIO 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 y a usted también una gran historia la libertad de la democracia así que simplemente escribiendo muchas veces no simplemente en duda es muy bien analítica y escribiendo lo que es la democracia en esta democracia para que no se puede que sea democrática debe ser una democracia que se puede que plasen como si yo en la hipoteca de la encabezas de la encabezas hay una democracia debe ser una democracia así se es la democracia la democracia como sistema debe plitarse y la democracia es una, si no lo adresce el señor Giorgio, ni si no me adresce, es solo la democracia. Entonces, ¿qué le digo hoy en este caso? En Cipro, y solo en Cipro, y he dicho muchas veces, estamos antes de 600 a.C. En esta vez, el sistema que se repite, el sistema que se repite, al menos el sistema de la democracia, es pro-antiprocesivamente. Primero-antiprocesivamente, no es ni antiprocesivamente, no es ni antiprocesivamente la democracia. ¿Por qué? Porque, en antiprocesivamente la democracia, yo, como el entorno, los dos antiprocesivamente me entorno, me enviaré la democracia de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Cuando se repite la decisión, ¿qué es lo que se repite? En antiprocesivamente, en antiprocesivamente, no es democrática. No es democrática, no es democrática. No es democrática. No es democrática. En antiprocesivamente, no es democrática. Mejor puedo elegir, puedo decir que la verdad no lo hagas, no lo hagas. Y puedo decir que la verdad no lo hagas. Nosotros somos en antiproceso-septicos, tenemos oligarías, no podemos decir que simplemente pesefizamos cada 5 años a nuestro país, no tenemos ningún motivo para nada, quienes pese a la paz y a la exuación hacen lo que quieren. Y nosotros no tenemos ningún motivo, simplemente cada 5 años que nos llamamos a la exuación que tienen los hombres, los que pertenecen por un lugar específico. Es decir, hay un plazo, pueden elegir las elecciones, pueden ponerse una agenda de la política, etc. Tenemos una analisis, etc. Así que... Seleccionando el libro, y al respecto, y me gustó la esperanza. Y me gustó más tarde para que me guste. Y me preocupé, que todo lo que me gustó es una pelada. No me gustó, no tengo ningún rol en la vida. Y me preocupé, que me gustó un trago de un poco a costantino, que me gustó mucho, que no me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Y me gustó algo. Me gustó mucho, que me gustó mucho. que se quede la gente que ha hecho una opción. Y me traté de hacerlo primero y me ayudó a hacer una opción. Y me giré de acá. Le dije, ¿qué tal? Y me dijo, entonces, ¿qué acabaron? Y me dijo, pues aquí está. Y yo le escribí un arma de 16 I. para el general. En la que escribí una no mía en que se ha hecho el señor general. Se ha venido la sociedad. Al decir, sí, la sociedad debe tener la vida. 85. Le horseillo en tiembre. que es el artículo 73, p. 6, edafio B, Es un ruido, que hasta la Herm augmented de La Iglesia es la población, con piscos para el español, para la licencia de piscos y otros medios, que se respectan a las preguntas sobre el revés del artículo 7.6, el artículo 7.6, la edad. del gobierno. Y el hecho de la política de la comunidad y del gobierno de la comunidad. Y del milión de mil euros de pesos por el gobierno de la comunidad. Y del milión de mil euros de pesos. Y esa es algo. ¿Qué es lo que dice? La política, la política de la comunidad de la comunidad. Y del milión de los milión. Se menciona. Hay transparentes del nivel delители del agonizant del Estado como el legislador se 모pero. tiene la acción. La acción. 2.000 Art. 73. elected 2.00 punto saída con el proceso de detalle, no es posible que ni siquiera se sienta impusieron con el artículo 86 del NET de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. del Grupo de Economía y del Grupo de la Gía. La mensaje de la FED, publico en el libro de María Dymitrius sobre la Ciflum, en la Ciflum feria en la segunda semana. A poco no sé. Entre esa hija fue una pregunta en la FED. Pero yo también lo estoy en el inglés. Entonces... Estamos hablando con concursos, Y el señor Giannico Selechti me respondió hoy en el 21 de julio del 15 de julio. Me refiero a hablar sobre la política, sobre la asfaltación, etc. Esto aparece en Gran Bland que no se sienta en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. en lo que es un político, pues es que lo que consiste en un mito que, el que no puede saber lo que se ha significado el horario, este es un mito que se me diseñaje, lo que, por ejemplo, que se permite que, como por ejemplo, que se visiblemente con respecto a la ciudad de establecerse, como por ejemplo, el que dice, pues el que dice lo que hace falta en la ciudad, en la gestión con la aparición del gobierno profesional, y a la asfaltación del Norte. Gracias, la Norteomática. Aferir de la proeximación el asesoramiento del Instituto de la Cámara y dar la sensación de la planificación de las muestras. La Secretaría de Ciudadanía de San Vicente y de las industrias de San Vicente se pudiera alejarse de alguien que tenía águina del conocimiento y del espíritu. No, pero por el adiós. Entonces, el amable señor Odisseyas, que es el adiós, se pide mucho a la persona y mucho a la gente que pide mucho a la persona. En el principio, señor Odisseyas, como lo escribo en mi piso, no hice nada en la opinión de mi opinión. No hice nada. Y porque yo soy el adiós y no soy el adiós, que he realizado a través de las empresas y esas empresas. Y son 10 años que he trabajado con la ciudad de la ciudad. Simplemente intento vivir a la ciudad. Y porque yo no sé, me acuerdo, que no sé quién soy yo, o quién soy yo, o quién soy yo, o quién soy yo. Y entonces, porque yo creo que es un autónomo un autónomo y soy un autónomo, me trajo y lligizo cada palabra que utilizo. Y sé mucho por qué utilizo. En la visión, mi amable, no hago una forma en mi pereza, me llamo por otro lugar. Y me llamo, 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 que es un autónomo, que es el autónomo, el autónomo. Lo es de esto, ...y sovares, con el artículo 85 y 86 del Número de la Asfaltación... ...que se trata, pero, de los hipicóos. Esto es un dato, en jamé. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que yo, el Iorcos, el Pámbos, la Andrula... ...o solo hipicóos, se trata y se trata de la iglesia. En antíceso con el artículo 93, 6, de la B... ...de la que hay una parada, como tú, el Iorcos, el Pámbos, el Pámbos... ...pero que hay muchas diputados de trabajo y económicos... ...que crean el Estado, los hipicóos, los hipicóos, los hipicóos... ...y así lo crean los hipicóos, porque así se trata... ...que nosotros crean que nosotros somos un hipicóos... ...y nosotros somos un hipicóos, y nosotros somos un hipicóos... ...y yo, precisamente, te lo agradezco a todos ustedes... ...y por eso no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, hicimos una referencia, que se trata de las hipicóos... ...de nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Y el motivo por lo que he utilizado es para decirte... ...que yo, personalmente, soy un hipicóos, soy un hipicóos... ...yo soy un hipicóos, y todos los hipicóos somos un hipicóos. Todos los que no tenemos exceso, somos un hipicóos. No tenemos modo de impulsar. Hay una parada de la ley... ...y yo, como un hipicóos, no tengo... ...de la ley de la ley. ...y yo, como un hipicóos, no tengo... ...de la ley de la ley. ...de la ley de la ley de las historias... ...y de la ley de la ley. ...y de la ley de la ley de la ley. ...y de la ley de la ley. ...y de la ley de la ley de la ley. ...y 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 de la ley. ¿Qué harás hacer para hacer este ley? ...¿Qué? ¿Por qué harás hacer nada, señor género, mi elección? ...no es lo que yo también lo sé. ...no es posible, pero... ...no es posible que llegas a los errores de los errores... ...y de obtener medidas y contra las medidas. ...y de meter la luz de la ley. Es posible que me lo haga el tipo de ley... ...y de nuestro espíritu. ...y de nosotros. ...y de la ley y de la ley. ...y de la ley. ...yo soy un hipicóos. Yo sé que soy un hipicóos. Yo soy un hipicóos. Yo soy un mítesos de escena. Yo sé lo que soy. ...y tú sabes que tienes un hipicólo... ...el que eres un hipicólogo. porque no estoy creciendo por todo esto. ¿Por qué me decías? Hoy no me entendigo que es necesario hacer algo. No tienes que hacer algo para desimórfos. No te enviarías una testilla. ¿Qué te vas hacer si para poder rengatarte? ¿ freaking rengatarte? ¿Por qué te enviarías una testilla, señor Genico Elegante, en el General en la Comunidad? Para laiserización de allá, no sé yo qué. ¿Por qué no lo haría? ¡No me voy a esperar! ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? No me sé. ¿Tú sabés? ¿Por qué noientes? ¿Por qué no va? lechen prosobicóndo tema. Empeyras, den galó. Ego θeló una sásxen proestiarzo, kere Odisseyá. Ego xerro de imena si píkos. Ego xerro de imena si ene dúlos. I Ciprei, epey ditro en polim propaganda, pu ta elejómena puzás, pu elejíde tine exuosía, mes a mazikis exapátyisis, en to xerro. Efan polla fumara. Che pido Cipreos en chagas esteryménos, che taizdan don, eche 25 hroñina to ra, eche eren do chrima. Diztifos efan to pa na mýhi. Cio nomiizzi ote ine co kati pa ra pánom pu e na s koolikin pu xerrnete. Likon, tios pano, epey dit akkipsote fos tónu, na na stafandis oda me, a la eeba, i dηmokratia os elefferia. I dya pistoci e n eo ti, kere Odisseyá mo, me tin epistolyn afti n pomem tán ezo. En taxe? Apo dhiknys pe rýtranha ote θeorees tine interesean tine opea e chis, tos the sbos, como su corazón y su chiflícita. Y también se puede decir que cualquier chiquita, que me saca un poco de agua, debemos de darle a la patrón y hacerle un poco de agua. Entonces, si es lo que es, tienes la feina. Me llamo y me llamo. Me llamo, me llamo y me llamo. Me llamo y me llamo. Me llamo y me llamo. de sucesa. Te las dos y yo soy muy bien. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que yo soy? Como los hombres. Solo quiero que tengo que ser la razón en las posibilidades que se han aprobado. Lo que tenemos que tener en la democracia es la sociedad. El sistema de acuerdo es que hay que saber si se han aprobado las personas que elegir el Estado, como el señor General de la Comunidad. Así es todo. Gracias por ver el video.